Para la ex duquesa hay algunos temas que quizás nunca cambien, ya lo había afirmado Pilar Eire en una de sus últimas crónicas para su blog No es por maldad de la revista Lecturas. Hay fuertes indicios que nos indican por parte de la infanta Cristina una transformación muy positiva después de meses infortunados que la ubicaron en primeras planas de la prensa junto a la mujer que ocupa la atención de su aún esposo Iñaki Urdangarín. Cabello, uñas rojo Chanel, gimnasio y ayuda psicológica. Todo un cóctel de acertadas acciones y gran voluntad que poco a poco la dirigen hacia su nueva vida lejos del controversia. Sin embargo, este cambio importante y definitivo en la vida de la ex duquesa de Palma parece no contemplar aún su repaso por la vida familiar y que incluye, por supuesto, reanudar la relación familiar con su hermano el rey Felipe y su cuñada la reina Leticia. Esto quedó más que demostrado tomando en cuenta que fue la gran ausente en el recibimiento en Zarzuela que tuvo el rey Juan Carlos. Ni ella ni sus hijos hicieron acto de presencia y, aunque las razones de cada uno parecen justificar la inasistencia, medios como Mujer hoy destapan una teoría alterna que evidenciaría la verdadera intencionalidad del infante. Resulta sospechoso que, días y semanas previas a este reencuentro en Zarzuela, la infanta Cristina se dejó caer en Barcelona para ver a su hijo Pablo Urdangarín en varios partidos de balonmano. Y la última vez que pudimos verla fue en Madrid, donde tuvimos cuenta de su evolución favorable a nivel emocional con una iluminadora sonrisa por donde pasaba y hasta tuvo oportunidad de encontrarse con varios amigos y salir de fiesta junto a su gran amigo Antonio Resines. Solo faltó que anunciara la lamentada reunión familiar cortesía de Casa Real y, de pronto, la hija menor de los Reyes Eméritos desapareció de la escena. Algunas fuentes aseguraron que la infanta Cristina no estaba ni en Ginebra ni en España pues cumplía compromisos laborales con la Caixa, de los cuales no hubo constancia alguna. Con un alto cargo que le permite manejar su agenda laboral a entera conveniencia, es de extrañar pero a la vista quedan los hechos y las interpretaciones están a la orden del día. ¡Gracias!